¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Comenzando esta segunda edición informativa de Salto Visión. En este lunes 4 de julio de 2016 estamos con 13 grados de temperatura, cielo cubierto con alguna llovizna débil, pero en principio hasta las 9 de la noche de hoy, 21 horas, bajo una advertencia de nivel naranja por lluvias copiosas y tormentas fuertes. Prácticamente todo el país está bajo esta advertencia de nivel naranja, excepto los tres departamentos en el sur que son Montevideo, Canelones y Maldonado. Hasta las 21, allí se actualizará, habrá que ver si continúa o no esta advertencia de nivel naranja que precisamente está afectando a gran parte del país. Señores, prácticamente todo el país. Bienvenidos, esto es Salto Visión, títulos y luego sí desarrollamos estos temas. Derecho canónico. El presbítero Marcelo Parma dictará cursos de derecho canónico organizado por el Obispado de Salto en Casa San José y también se promueven actividades en el Colegio Salesiano y en el Colegio Sagrada Familia abiertas al público en general. Políticas. El Intendente Andrés Lima habló con Salto Visión sobre las modificaciones presupuestales elevadas a estudio de la Junta y también se refirió a las próximas elecciones de autoridades en el Legislativo. Alternativa. Terapeuta Profesional Salteña. Terapeuta Profesional Salteña propone una novedosa alternativa complementaria con la medicina tradicional para el tratamiento de liberación de síntomas de enfermedades a través de la codificación biológica. Deportes. Nacional y River Plate volvieron a ganar y están arriba en las posiciones en la Divisional A del Fútbol Salteño. Paso del Bote lidera Cómodo en la B. En Básquet, Uruguay alcanzó la medalla de bronce en el Sudamericano. Muy bien, vamos a comenzar haciendo referencia al Espacio 40 dentro del Partido Nacional que recibió días atrás la presencia del senador Javier García. La licenciada Lucía Minuti explicó los motivos de la incorporación de su sector al Espacio 40 precisamente que impulsó la candidatura de Luis Lacalle Pau. Nos unió algo que era bien importante y es la creencia en los valores del Partido Nacional. Valores que hoy reafirmamos, ¿verdad? El Partido Nacional hoy está llamado, estuvo llamado en la elección nacional a ser oposición, oposición que está ejerciendo de una manera absolutamente responsable y comprometida. Si no fuera por el Partido Nacional, muchas de las cosas de acá, de Pluna y de todo eso no se hubieran sabido. Pero también a construir una posibilidad de gobierno. Y de esa posibilidad es que también se embarca el Espacio 40, ¿verdad? Acá el Espacio 40 pertenece, está dentro del sector todo. Lleva la candidatura del doctor Lacalle Pau a la presidencia de la República. Nosotros pensamos que este es un tiempo para el Partido Nacional, un tiempo de oposición, pero también un tiempo de formación porque la tarea del Partido Nacional está llamado a ser gobierno. A ser gobierno en lo nacional y a ser gobierno en lo departamental. Y en eso estamos todos. En eso estamos todos los blancos en esta casa, acá en el departamento. Y estamos todos los blancos a nivel nacional. La política nacional del Partido Nacional criticó la línea de acción que se está llevando a cabo en el gobierno nacional del Frente Amplio. Señaló el deterioro en la educación, la pérdida de los niveles de empleo y el castigo fiscal a los sectores trabajadores. Y justamente porque justamente en estos tiempos en los cuales el gobierno ha perdido el rumbo un poco y bastante, donde todo el discurso, el relato de las políticas sociales, el relato de que paguen más lo que tienen más y no sé qué, se está cayendo, se ha ido desmoronando. Porque en definitiva no pagan más los que tienen más, pagan más los del medio, los que trabajan. Porque en definitiva en estos años de gobierno hay gente que se ha enriquecido mucho y no son los que tienen menos. Pero a pesar de todo eso se ha caído el relato porque a pesar de todos los años de bonanza la educación no ha mejorado. Las mismas personas que tenían dificultades hace 12 años atrás en poder acceder a una educación de calidad y que a través de esa educación de calidad mejorar las condiciones de empleo y poder llegar a tener empleos mejores, eso no ha pasado, la gente está exactamente igual. La educación ha aumentado en cantidad pero no en calidad porque si no es posible que la gente que accede más a la universidad de la clase media y media alta es el 70% y de la clase media y media baja es el 10% solamente. Entonces eso de igualar oportunidades no es algo que el Frente Amplio haya hecho. En ese sentido es que nosotros nos embarcamos desde ahora en la lucha poniendo como centro a la persona, poniendo como centro la república, poniendo como centro la legalidad, las leyes, poniendo como centro la constitución, pero también poniendo como centro la persona en su vida cotidiana, la mejora en el empleo, la mejora en la educación, la mejora en la salud, la mejora en la seguridad. Eso es en lo que nosotros estamos embarcados y estamos luchando todos. Así que desde hoy formalmente nos incorporamos al espacio 40 del senador Javier García para amparados bajo la gran casa que es del Partido Nacional, poder pelear y luchar por aquellas cosas que nos parecen que son importantes para las personas, para el ciudadano de a pie. Muy bien, y el senador nacionalista, estamos hablando de Javier García, delineó la forma de renovación que pretende para el Partido Nacional en todo el país y que sea en las próximas elecciones una opción de gobierno. Nos comprometimos allá por el 2013 y 2014 rumbo a la elección interna en llevar adelante la renovación del Partido Nacional. Y la renovación puede entenderse de muchas maneras. La primera de todas es un partido de cercanía. Es un partido que no se queda en el acto electoral, no se queda en la elección y se olvida hasta la próxima elección. Hay algo que los vecinos de todas partes dicen y muchas veces dicen con mucha razón. Y es cuando faltan 4 o 5 meses para las elecciones, dicen, recién se acuerdan, hace 4 años que no los veía. Entre otras cosas, renovar el partido era tener esta política de cercanía. De tener durante las dos elecciones una relación muy cercana, venir a dar la cara, es decir, seguramente muchos de los que están aquí, en mi caso personal, me votaron para el Senado. Nos votaron, entre otras cosas, para que los representemos, no para que nos miren cada tanto en el informativo a la televisión, sino para tener la posibilidad de tener un mano a mano, darnos su opinión, decirles qué les parece bien y sobre todo qué no les parece bien, porque eso es lo que a nosotros nos sirve después en la actividad política para corregir. Es decir, estamos en la esencia, en esta gira de lo que es la actividad política, no electoral, política. Bueno, esta gira de hoy, en este caso con nuestro paso 40, va en esa misma línea, poder escuchar, poder rendir cuentas y poder aprender mucho. Ustedes habrán escuchado al Presidente de la República y al Ministro Astori repetir una frase, a ver si la recuerdan. Dijeron varias veces, los pactos se hacen para cumplir, se lo decían para la interna del Frente Amplio. La reclamaban a los sectores del Frente Amplio que acordaron el ajuste fiscal con el Presidente hace unos días atrás y que ahora quieren hacerle cambios, que se comprometieron con el Presidente a votar el ajuste fiscal. Lo particular de este pacto interno del Frente Amplio es que está hecho para violar otro pacto, mucho más importante, que es el pacto que hizo el Frente Amplio durante la campaña electoral con todos los uruguayos comprometiéndose a no aumentar los impuestos. Bueno, ya vamos a tener otros aspectos de lo que fue la locución del Senador Javier García aquí en Salto el pasado fin de semana. Hacemos una breve pausa y en unos minutos seguimos con ustedes aquí en Salto Visión. Hacemos una breve pausa y en unos minutos seguimos con ustedes aquí en Salto Visión. Hacemos una breve pausa y en unos minutos seguimos con ustedes aquí en Salto Visión. Hacemos una breve pausa y en unos minutos seguimos con ustedes aquí en Salto Visión. participás de 10 premios dobles de 50.000 pesos para vos y para la escuela que elijas y un gran premio final de 500.000 pesos para vos y 500.000 pesos entre las dos escuelas que elijas. Ganar y ayudar están tan cerca como Red Pagos. Red Pagos, más cerca. En el mes del padre elegí un Alcatel Pixi 4G que viene con el plan de 2 gigas de internet. Elegí un Movistar para regalarle a papá. Movistar. ¿Sabías que las bacterias de tus axilas son las causantes del mal olor? Por eso creamos el nuevo Rexona antibacterial. Una protección superior que te brinda 10 veces más protección contra las bacterias que causan el mal olor. Rexona no te abandona. Invitamos a mujeres a realizar un misterioso tratamiento de belleza. Pero, ¿qué usamos para dejar su piel más suave, más tersa y más radiante? Solo Dab contiene un cuarto de crema humectante. Dab, tu tratamiento de belleza diario para una piel radiante. Nuevo Dab revitalizante con aroma a mandarina y gardenia. Desperta tus sentidos. Llegó el nuevo Drive Líquido con gran poder de limpieza. La combinación perfecta entre limpieza profunda y perfume. Nuevo Drive Líquido. Limpieza profunda con dos veces más perfume. Probalo. Es el Día del Padre Motociclo. Y lo festejamos con hasta un 50% de descuento. Con todos los medios de pago. Por ejemplo, afeitadora inalámbrica Philips. Ahora, a solo 72 dólares. Celular Samsung Galaxy J1. A solo 119 dólares. En todos los locales Motociclo. En motociclo.com.uy. O por el 2, 907 mil. Motociclo. Nadie más grande. Nadie más cerca. Bueno, como lo decíamos antes de la pausa, el senador García también criticó el ajuste fiscal del gobierno. Señaló que faltó a su promesa electoral de no aumentar impuestos. Además, enfatizó que hay una mala gestión durante los últimos años en cuanto a lo económico. Este pacto que ahora se busca adentro del Frente Amplio está hecho para tapar otro pacto y mucho más importante, que fue el de la campaña electoral cuando el presidente en salto y en otros lugares se comprometió a no aumentar impuestos. Y el ajuste fiscal, ahora usan esas metáforas, esa consolidación, todas esas palabras que usan ahora para encubrir lo que todos sabemos que es, que es un enorme impuestazo y ajuste fiscal. Es producto, a mi entender, de tres cosas. Es producto de la mentira, y lo acabamos de decir, es decir, el compromiso del doctor Tavares Vázquez en la campaña electoral era que no se iban a aumentar los impuestos y la carga tributaria en su gobierno. Es decir, que se mintió. No hay que andar con muchas vueltas, si se faltó a la verdad, se mintió. Y muchos uruguayos votaron al Frente Amplio confiados de que ese compromiso se iba a cumplir, porque es un compromiso muy importante. Así que es producto de la mentira. Segundo, es producto de la mala gestión y del despilfarro. Es el primer pacto, el primer ajuste fiscal en la historia del Uruguay que se hace después de la bonanza. Porque los ajustes fiscales que yo conozco se hacían cuando el país estaba en crisis por situaciones muy complejas de gobiernos anteriores. No, no. Este es el primer ajuste fiscal que se hace después de un periodo de bonanza donde, por suerte en el Uruguay, durante 10 años se creció mucho económicamente. Todos sabemos cuáles son las causas. En Uruguay producimos materias primas que se pagaron muy bien en el mundo. Punto. Y se levantaban las baldosas y crecía soja. Y la vendíamos a la otra parte del mundo. Básicamente a China. China, etc. Y se despilfarró. ¿Ustedes se acuerdan del presidente Mujica que yo creo sinceramente que va a ser recordado como el peor presidente de la República que tuvo el Uruguay? Decir, no hace mucho, que él le había dado la orden a las empresas públicas que gastaran y gastaran. Bueno, que gastaran y gastaran, gastaron lo que no debían gastar. Muy bien, señores. Vamos a cambiar ahora de tema. Vamos a escuchar a la terapeuta profesional Cecilia Oborsky propone una novedosa alternativa complementaria con la medicina tradicional. Se trata de la codificación biológica para la liberación de los síntomas de enfermedades a través de este sistema. Es una terapia, pero también es una propuesta de autoconocimiento la cual permite liberar síntomas, liberar enfermedades. Trabajamos con todas las enfermedades, conflictos emocionales todos. Y bueno, es una nueva propuesta que teníamos ganas de traerla a Salto y de que la gente sepa que estamos acá, que vamos a estar acá. Si bien yo no estoy viviendo en este momento en Salto, pero voy a estar un tiempito y voy a estar a disposición de aquellas personas que quieran consultarme, hacerme preguntas o que de repente tengan interés en tener una consulta. Este tipo de terapia, bueno, es muy nueva por lo que dices. ¿Desde cuándo se está aplicando? Si bien la decodificación biológica es remota porque, bueno, viene desde Hammer, que yo siempre digo es el papá de la decodificación biológica, todo surge cuando a Hammer le viene cáncer de testículo y a su esposa le viene cáncer de ovarios y bueno, se dio todo eso después que ellos habían perdido, habían tenido la pérdida de su hijo. Y ahí es cuando ellos empiezan a investigar y a descubrir lo que hoy por hoy es decodificación biológica que también se llama bioneuroemoción o también biodescodificación que los tres términos es lo mismo. ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo, bueno, se hace, digamos, el relacionamiento con el paciente? Bueno, son consultas individuales. Si bien estoy abierta a dar charlas, que es la idea de estar un poco dando charlas por salto y, bueno, que la gente pueda participar, que podamos interactuar. Pero, bueno, se trabaja en consulta individual. ¿Es una técnica de curación, podemos decir? Sanación. No deja de ser medicina germánica. ¿Es alternativa o está avalada por los científicos y por los médicos? Yo siempre digo, todo es integrativo. La decodificación biológica no está peleada con la medicina tradicional, no está peleada con la psicología. Si bien no es psicología, es medicina germánica, pero yo siempre digo, todo es integrativo. No es que yo diga, bueno, decodifico y dejo el médico de lado. Porque yo como terapeuta necesito de los médicos. Porque yo no soy médico y no diagnostico. Sí recibo el diagnóstico del médico. Bueno, indicó que la terapia supone una sola sesión para los pacientes que quieran ser usuarios de esta metodología alternativa y se atiende a niños mayores de 12 años sin límite de edad. La metodología de trabajo en las consultas es liberar la emoción oculta que hay detrás de cada síntoma. Nos decía, vas a estar un tiempo por acá por salto. ¿Dónde se te puede encontrar? Lo pueden hacer a través de mi teléfono. Mi teléfono celular es 094-739-180. Estamos viendo esta semana de resolver el lugar de consulta, que todavía no está. Yo estoy recién llegada. ¿De cualquier edad podés recibir pacientes? Sí. En realidad los niños no se decodifican. Niños menores de 12 años no. Se decodifican los padres. Yo ahora estoy trabajando mucho con niños autistas y bueno, me dedico mucho a los gurises porque me encantan. Pero en esos casos se decodifican a los papás. Después sí, no hay edad. No hay edad. ¿Y qué promedio, digamos, dura el tratamiento? ¿O es una cosa permanente? No. No. Es una única consulta donde yo siempre les digo tienen que venir con tiempo porque me lleva varias horas. Una consulta me lleva varias horas. Es una sola vez. La decodificación biológica es una sola vez en tu vida. Es un proceso reembrionario porque pasamos por el vientre de mamá. Vamos un año antes de la concepción. Volvemos a pasar por el canal de parto. Y bueno, barriendo los conflictos, ¿no? Porque todo el sufrimiento fetal que nos queda desde la panza de mamá hasta lo que venimos y somos en el día de hoy es lo que, bueno, afecta nuestra vida, ¿no? Como yo siempre les digo, por ejemplo, yo soy una de ellas porque, bueno, yo nací por force, que ahora no se hace, pero antes se hacía. Lo pongo como ejemplo para que entiendan cómo funciona. Entonces, a mí me costaba terminar todo en la vida. ¿Por qué? Porque siempre estaba esperando la ayuda del profesional que me diera el último tirón. Eso te queda grabado en el subconsciente para toda tu vida. Y bueno, qué bueno que es resolver el conflicto y decir, mira, ahora como sí, ahora termino. Termino cosas. Esperemos que la gente se acerque, se interese en el tema y, bueno, puedan tener, digamos, solución a esos problemas que estás manifestando. Estoy abierta a hacer también terapia grupal, charlas de grupos y, por ejemplo, dicen, bueno, un día vamos a hablar del cáncer de mamá, otro día vamos a hablar de, bueno, que las mujeres están hoy por hoy muchas con el tema del HPV, con el tema de cáncer de útero. Estoy abierta a todo tipo de consultas y, bueno, feliz de estar acá y gracias. Vamos al capítulo deportivo. Finalmente, el fin de semana permitió que la actividad futbolística se concretara. Vamos a comenzar con la divisional A, resultados y posiciones. Repasamos ahora los resultados que se registraron por una nueva fecha en la primera divisional A, que se jugó de materia parcial, teniendo en cuenta que queda pendiente el partido entre Ferrocarril y Universitario. Jugarse el próximo miércoles, 20 horas, en el estadio Luis Temerazzi, la casa de Ferrocarril. La victoria de Ceibal, 1 a 0 ante Dublín Central. También el triunfo ajustado de River, de visitante en Gladiador, por 1 a 0. La victoria de Nacional, 3 a 1 ante Saladero. El empate entre Progreso y Salto Uruguay, 1 a 1. Y la victoria del conjunto de Salto Nuevo, 2 a 1, ante Fénix. Repasamos la próxima actividad, teniendo en cuenta que queda pendiente el partido por la novena fecha a las 20 horas el próximo miércoles entre Ferrocarril y Universitario en el Luis Temerazzi. Repasamos ahora la tabla de posiciones. Ferrocarril, que perdió el fin de semana en materia de Copa OFI en su visita a Tacuarembol. Lidera el fútbol salteño en la primera divisional A, con 20 unidades. Segundo se ubica Nacional, ahora con 18. Tercero es River, con 17. Salto Nuevo, 15. 14 para Universitario, 13 para el conjunto de Ceibal, 10 para Gladiador, 9 para Salto Uruguay, Fénix está con 8. Al igual que Progreso, 4 puntos para Saladero y último Dublín Central, con 2 unidades. La próxima fecha, la décima que se va a estar fijando en la noche de hoy, en la reunión del Consejo Superior, tendrá estos partidos. Salto Uruguay ante el conjunto de Dublín Central, Universitario ante Progreso, Ceibal, Saladero, River ante Nacional en el mejor partido de la fecha, Fénix, Gladiador, y también van a jugar Salto Nuevo ante el elenco de Ferrocarril. Bueno, también la Divisional B disputó su fecha este fin de semana con estos resultados. Repasamos ahora la actividad en la primera Divisional B. Los resultados, la victoria de Paso del Bote, el puntero del campeonato 1 a 0, ajustado triunfo del puntero del campeonato sobre San Eugenio, el triunfo de Deportivo Artigas, 3 a 1 ante Tiri, la victoria de Chaná, 2 a 0 a manos de Albion, el triunfo por goleada de Indú, 7 a 0 ante Palomar, el empate entre Cerro y Sudamérica 1 a 1 y la victoria del equipo de Almagro, 2 a 0 ante el elenco de Parque Solari. La tabla de posiciones lo marca Paso del Bote como único puntero, 7 puntos arriba de su más inmediato perseguidor, 22 para el elenco de Paso del Bote, 15 para Almagro y el conjunto de Chaná, Cerro con 13, 11 para Sudamérica y Deportivo Artigas, 10 para Indú y Parque Solari, 9 para Albion, Palomar está con 6, 5 para Tigre y 4 y último en las posiciones San Eugenio. La próxima fecha, la novena, tendrá estos partidos, Chaná ante Cerro, Parque Solari frente a San Eugenio, Deportivo Artigas ante Palomar, Sudamérica, Almagro, Indú, Albion y Paso del Bote, el puntero va a enfrentar al conjunto de Tigre. Bueno y ahora si nos disponemos entonces a repasar el show de goles en la divisional A de este fin de semana. Abrimos el show de goles de los 5 partidos del fútbol por la primera divisional A este pasado domingo, el empate entre Salt Uruguay y el conjunto de Progreso, Julio Bruno para la victoria parcial de Salt Uruguay hasta que llegó el Mingo Ramírez para Progreso empatando el partido 1 a 1 en el estadio Tricolor. La victoria de Ceibal, 1 a 0 remate de Nicolás Ferreira al medio del arco para la victoria de Ceibal sobre Dublín Central, 1 a 0 en un partido donde tuvo 4 expulsados. Del triunfo de Nacional, 3 a 1 sobre Saladero, un gol de Darío Rondán y 2 de Ricardo La Forcada para la victoria del conjunto Tricolor. En definitiva por 3 a 1 hasta que llegó el descuento del elenco del sur de la ciudad. La victoria del elenco dirigido técnicamente por Ramón Romero que llega al tercero por parte de Ricardo La Forcada con algo de complicidad de golero del conjunto de Saladero. El triunfo de Salto Nuevo, 2 a 1 ante el conjunto de Fénix, abriendo la cuenta Facundo González para el conjunto de La República. Los 44 de la segunda parte, Mauricio Rivero aumentaba cifras y descontaba Fénix por parte de César González para el 2 a 1 final y la victoria, el gol de Federico Torres para vencer a Silveira. Victoria de River, 1 a 0 ante Gladiador. Muy bien lo que nos dejó el fin de semana en materia de goles entonces. Vamos a recordarles que estamos con una advertencia a nivel naranja. Prácticamente todo el país está bajo esta advertencia por lluvias intensas y tormentas fuertes hasta las 21. Y aún allí se habrá de estar actualizando esta información por parte del Instituto Uruguayo de Meteorología. En un ratito, tras la pausa, vamos a hablar de un curso de Derecho Canónico que estará dictando el padre Marcelo Parma. Será en Salto a partir de este próximo martes, pero también habrán actividades libres y abiertas para todo público miércoles y jueves. En un ratito les comentamos de qué se trata. Macro Impresos Cartelería Comercial Ploteo Vehicular Banners para 15 años Eventos y Cumpleaños Letras Corpóreas Macro Impresos Avenida Barbieri 1431 Teléfono 473-39-827 Macro Impresos ¿Quién ama su pelo? Sabe el color de su Elvib Yo me enamoré del rojo Color protegido y radiante por más tiempo El color no se lava no cambia Se mantiene incluso luego de 28 lavados Nuevo color Elvib de L'Oreal París Hay un Elvib para vos Descúbrilo ¿El cuerpo perfecto? ¿Quién necesita estar todo marcado cuando tenés tu nariz? ¿Y quién necesita la nariz cuando tenés el look? No necesitas el look cuando todo va sobre ruedas ¿Quién necesita otra cosa cuando vos ya tenés lo tuyo? Ahora trabajalo Todas le hacemos promesas a nuestro pelo Te encanta tu nuevo color Aunque prometiste no volverlo a hacer ¿Te acordás? DAP combina reparación instantánea con nutrición progresiva para prevenir que el daño vuelva Nuevo DAP excepcional en la reparación y prevención del daño Nevex piensa en vos Por eso ahora nuestros jabones líquidos bajaron los precios para que tengas mayor rendimiento con mucho menos costo Nevex imbatible en remoción de manchas difíciles y ahora a un precio increíble Frío Lluvia Viento El invierno ataca por 3 Para protegerte Vitacea presenta la triple defensa Es una fórmula concentrada de vitaminas C, E y A que mantiene altas tus defensas ayudando a prevenir gripes y resfríos Mejor que curar una gripe es prevenirla Vitacea La triple defensa Comprá tu chip prepago total o recargá tu Movistar y participá por un iPhone SE por semana y un Renault Clio cero kilómetro Si ya sos cliente Movistar envía un SMS gratis con la palabra auto al 7710 Movistar La vida es mejor cuando las cosas se dan naturalmente Por eso Nativa logró unir lo mejor del jugo de fruta con lo mejor de la Sierra de las Almas Nativa Vos tenés tu agua En Casa Yañez Más oportunidades para disfrutar con nuestras ofertas comprando con Creditel que te da 16 cuotas sin recargo y ganá un coche cero kilómetro Además te facilitamos la tarjeta para adquirir colchones muebles y electrodomésticos Todo en Casa Yañez junto a Enviatur Viajes Bien, el presbítero Marcelo Parma va a estar visitando Salto nuevamente estará dictando un curso de derecho canónico organizado por la diócesis de Salto en la Casa San José es básicamente actualizar algunas modificaciones que se han dado en este curso o en este derecho canónico en los últimos meses El integrante del Tribunal Canónico del Obispado de Salto Enrique Garbarini nos hizo referencia al tema Bueno, sí, efectivamente el padre Marcelo Parma Marcelo Fernando Parma nos vuelve a visitar como todos los años ya se ha hecho habitual que en estos últimos años desde el año 2014 el padre Parma nos viene a visitar Bueno, el padre Marcelo es un sacerdote argentino que es doctor en Derecho Canónico es también abogado civil y es el presidente del Tribunal Eclesiástico que tiene sede en el Arzobispado de Mendoza es sacerdote canonista especialista en todos estos temas de Derecho Canónico el Derecho de la Iglesia y es especialista también en varios temas matrimoniales para lo cual sin duda llega a visitarnos por todos estos aspectos con una agenda bastante importante a cumplir en la ciudad ¿Cuáles serían esas actividades? Bueno, las actividades son entonces la siguiente mañana martes y miércoles va a estar dictando un curso el séptimo curso de formación en Derecho Canónico para los integrantes de los tribunales eclesiásticos de acá de Uruguay año a año el Tribunal Eclesiástico de Salto que a partir de este año es Tribunal de Primera Instancia para la Diócesis de Salto como ya se ha informado en algunas oportunidades y sigue siendo de Segunda Instancia como venía siendo hasta el momento organiza siempre un curso de formación donde invitamos a sacerdotes y laicos de otras diócesis a participar que están trabajando en algunos de los nuevos tribunales que se están creando a nivel del país a raíz de la reforma que el Papa Francisco estableció a partir del 8 de diciembre del año pasado este curso este séptimo curso de formación permanente se va a estar dictando en Casa San José en la mañana y en el horario de la tarde los días martes y miércoles como dije van a participar personas de laicos y sacerdotes de la diócesis de Tacuarembó de Mercedes de la arquidiócesis de Montevideo de Melo de San José o sea que va a ser un curso bastante nutrido vamos a estar participando cerca de 30 personas en ese curso con el Padre Parma bueno también como les indicamos antes de la pausa van a haber actividades en el Colegio Salesiano también y en el Colegio Sagrada Familia serán encuentros con matrimonios parejas de novios agentes de la pastoral y público en general toda la temática va a ser justamente toda la reforma a la parte procedimental de las nulidades matrimoniales en la iglesia esa va a ser la temática del curso como te decía también la otra parte de la agenda del Padre Parma va a ser que los días miércoles y jueves a las 20 horas el día miércoles en el Colegio Salesiano y el día jueves en el Colegio Sagrada Familia va a estar encontrándose con los matrimonios con las parejas de novios con las familias con la gente de pastoral y todo el público en general que quiera participar y va a dar una charla que relacionada a este último documento del Papa La Alegría del Amor que se ha publicado después de la reunión sinodal de los obispos va a estar entonces el Padre Parma explicándonos todo ese documento estas charlas son abiertas sin costo alguno es bienvenido a todos los que quieran participar realmente los matrimonios y todas las personas que han participado en charlas anteriores han quedado muy contentos con la verdad con las charlas que el Padre Parma ha brindado sobre estos temas matrimoniales temas matrimoniales que hoy en la sociedad todos sabemos tienen una problemática bastante importante y es bueno mirarlos desde una óptica cristiana mirarlos desde el punto de vista bueno cuando hay problemas bueno cómo los puedo solucionar qué puedo hacer cómo puedo ir caminando por dónde puedo buscar una solución entonces bueno todos esos aspectos los va a tratar el Padre Parma reitero entonces miércoles 6 de julio 20 horas en el Club Estudiantil del Colegio Salesiano y el jueves 7 a las 20 horas en el Salón Multiuso de Sagrada Familia volvemos al capítulo deportivo anunciamos la pasada semana sobre actividades que tendría la selección de salto en sub 13 estuvimos incluso hablando con el técnico de dicha selección la actividad se cumplió el sábado estos fueron los encuentros y los resultados la selección de 13 años de salto finalmente alcanzó la clasificación para la segunda ronda del torneo nacional en materia de esta categoría dos cupos que otorgaba la fase que se disputó el pasado sábado aquí en nuestra ciudad el estadio utilizado fue el Dickinson para recibir a las selecciones de Paysandú y también de Bella Unión en el primer cruce de la serie Paysandú que venció a salto por 2 a 0 dominio del conjunto sanducero para establecer la victoria y media clasificación en el bolsillo ya que luego ratificó su condición de favorito al vencer a Bella Unión por 3 a 2 en un ajustado marcador pero que le permite al elenco sanducero meterse en la segunda ronda al igual que salto que en el partido ante Bella Unión tenía que ganar y lo hizo finalmente por 3 a 0 resultado categórico del conjunto salteño para avanzar a la siguiente ronda en un equipo dirigido técnicamente por Álvaro Alves Marcelo Golpi y Gustavo Filippini Bueno y hemos estado a lo largo de la pasada semana informando sobre el sudamericano de básquetbol que se disputó en Venezuela lo que fue la participación de Uruguay que logró el tercer puesto es decir la medalla de bronce culminó el campeonato sudamericano a nivel de selecciones mayores disputado en Caracas en Venezuela y finalmente Uruguay se quedó con el bronce en el partido por el tercer lugar logró vencer al conjunto de Argentina con quien había perdido en la fase de grupos en este caso por 87 a 83 la victoria de los celestes con una buena participación del sanducero Luciano Parodi goleador en el partido con 24 puntos 23 para Esteban Batista y 17 para el artiguense Matías Calfani el conjunto celeste entonces que se queda con el bronce en este torneo sudamericano en su última edición teniendo en cuenta que a partir de 2017 se va a jugar una eliminatoria en este caso muy similar al fútbol con 5 equipos ya clasificados a la serie A del básquetbol a nivel sudamericano con Brasil con Venezuela Argentina Uruguay y también Colombia que en el partido por el quinto lugar logró vencer a Paraguay por 82 a 58 buena victoria del conjunto celeste ajustada sobre los últimos minutos del partido luego que Argentina controlara en algunos pasajes en rachas en definitiva el partido que terminaron con la victoria del conjunto celeste con buena participación de jugadores del interior en este caso del sanducero Paró y también del artiguense Matías Calfani y también la presencia del salteño Juan Salvador Sanota abriendo el medallero para otra generación de basquetbolistas de nuestro departamento que se ubican en este caso en la selección mayor a nivel de Uruguay en materia continental el festejo de los celestes el doble del pelado básquet en definitiva que ratificaba la victoria de Uruguay el saludo de Marcelo Signorelli y también el presidente de la Federación Uruguaya Ricardo Bayro por este logro celeste la medalla de bronce en el sudamericano Bueno y el oro se lo llevó al local nos referimos a la selección de Venezuela Hablamos ahora de quien terminó como campeón del torneo sudamericano y hablamos de Venezuela que termina finalmente con un bicampeonato el anterior disputado en Isla Margarita y ahora en Caracas la consagración del elenco bilotinto dirigido técnicamente por el argentino Néstor García la victoria en la final ante el conjunto de Brasil por segunda vez en el campeonato en definitiva ya que ambos equipos se enfrentaron en la fase de grupos esta vez por 64-58 la victoria del conjunto vinotinto en un estadio colmado de gente 20.000 personas en el poliedro de Caracas para ver la consagración de Venezuela que se quedó con su tercer oro en el historial de 47 torneos a nivel sudamericano que se han disputado 18 oros para Brasil 13 para la Argentina 11 para Uruguay en materia de selecciones a nivel sudamericano de mayores muy bien señores la pausa tenemos más para informar aquí en Salto Visión en minutos nada más hubo una jornada sobre políticas de equidad racial y su vínculo con el accionario policial organizada por el Ministerio del Interior entre otras instituciones les damos los detalles en minutos feliz día papá gracias Eva te quiero presentar a una amiga nueva es divina viste es que medio guardabús que es el padre pero le prendí un fueguito y mirá como quedó con el asado está chocho viste mirá esa carita en el mes del padre elegí un Alcatel Pixi 4G que viene con el plan de 2 gigas de internet elegí un Movistar para regalarle a papá Movistar super promo franquicias 2016 en la cardio afíliese ya si usted tiene entre 0 y 60 años durante 12 meses paga el 50% de la cuota desde los 61 años durante 6 meses paga el 50% de la cuota el médico a su casa las 24 horas del día además importantes beneficios policlínicas gratis en medicina general enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales electrocardiogramas control de presión arterial inyectables curaciones subida en manos de un calificado equipo médico con 34 años de experiencia afíliese y siéntase protegido unidad cardiorespiratoria móvil confiable rápida y eficiente no por mucho madrugar se informa más temprano lo que sucede hoy vas a esperar hasta mañana para leerlo la prensa la información en el mismo día frío lluvia viento el invierno ataca por 3 para protegerte vitacea presenta la triple defensa es una fórmula concentrada de vitaminas C, E y A que mantiene altas tus defensas ayudando a prevenir gripes y resfríos mejor que curar una gripe es prevenirla vitacea la triple defensa quien ama su pelo sabe el color de su Elvib yo me enamoré del beige repara totalmente el pelo dañado hasta las puntas Elvib reparación total 5 de L'Oreal Paris 5 problemas una solución hay un Elvib para vos descubrilo es el día del padre motociclo y lo festejamos con hasta un 50% de descuento con todos los medios de pago por ejemplo televisor smart led hd pica de 32 pulgadas con sintonizador digital ahora a solo 239 dólares aire acondicionado mi idea de 9000 BTU ahora 199 dólares en todos los locales motociclo en motociclo.com.uy o por el 2 907 mil motociclo nadie más grande nadie más cerca con caldo honor el arroz queda increíble la vida es mejor cuando las cosas se dan naturalmente por eso Nativa logró unir lo mejor del jugo de fruta con lo mejor de la Sierra de las Almas Nativa vos tenés tu agua maleducados impertinentes del sabor gente que disfruta la comida de verdad la comida rica esa que todos queremos no esperen más aquí tienen les debíamos las pastas nuevas pastas nor hechas con 100% trigo candeal ahora todo lo bueno de nor también en pastas la posada del siglo XIX fue el lugar elegido para llevar a cabo la jornada sobre políticas de equidad racial y su vínculo con el accionar policial básicamente estuvo destinada a funcionarios del ministerio del interior que participaron no solamente de aquí de Salto sino de varias jefaturas del interior la integrante de la unidad étnico-racial del propio ministerio del interior Luisa Casalet esto nos decía existe toda una necesidad de que en la población tengamos cada vez más agentes repicadores de lo que es luchar contra el racismo y la discriminación todo lo que ha sido la trayectoria de la sociedad civil ha generado cursos en este sentido a profesores a maestros a estudiantes a funcionarios públicos y dentro de los funcionarios públicos hacemos especial énfasis en la policía porque tienen toda una tarea en la calle apoyando también actividades en los barrios y por otro lado también en la recepción de las denuncias y este año la idea también es incorporar el tema valores que lo da el doctor Mario Córdoba nosotros entendemos que es un tema vital valor desde el útero todo el desarrollo en la familia y luego cómo encontramos esa diversidad y cómo es una responsabilidad colectivo como ciudadanos y ciudadanas de reconstruir esta situación que decimos ausencia de valores entender por qué se da cómo cada uno debe comprometerse esa tarea y que cada uno de los destinatarios de los cursos es vital en esta historia y otro tema también muy importante es que este año hemos incorporado a la doctora Alicia Saura que es la secretaria ejecutiva de la comisión honoraria contra el racismo la xenofobia la discriminación que depende del ministerio de educación y cultura está promulgada por ley y nos parece que es también una visión de las leyes con las que se cuenta a nivel nacional y a nivel regional bueno la doctora Casalet también se repitió a la visión que se tiene de con respecto desde los funcionarios policiales con respecto a las políticas de equidad racial en lo que es la tarea diaria que realizan precisamente estos funcionarios bueno nosotros cuando iniciamos estos cursos lo vimos como una necesidad de organizaciones mundo afro de que entendieran ¿no? cuál es la situación del racismo y la discriminación y cómo se encuentra en la calle en las escuelas en las familias en todos lados y también entendimos que era un vehículo importante de cambio en esta puesta a los cursos entendemos que el aporte nuestro como organización y también ahora como área del Ministerio del Interior es aportar a que el policía tenga también una educación diferente es un poco lo que el ministerio titula un cambio de cabeza de educación y donde esté de alguna manera inserto en la realidad general conozca y sepa cómo manejarse ¿no? esa es un poco como el objetivo señores vamos a cambiar de tema el integrante de la mesa intercooperativa de Salto concretamente el secretario Juan Claudio Lagaccio fue consultado por Salto Visión sobre el día internacional del cooperativismo que fue el pasado 2 de julio el primer sábado de julio de cada año precisamente se estipula como la fecha donde se celebra ese día internacional al respecto de la agenda de acciones que se llevan adelante esto dijo si en este momento bueno el sábado se celebró el día internacional de las cooperativas si bien la mesa tenía previsto realizar alguna actividad el no tener local en este momento el estar un poco a la intemperie no nos permitió organizarnos pero bueno tenemos el mes de julio que lo podemos considerar dentro del marco de las actividades de cooperativismo la mesa está con una muy fuerte actividad estamos desarrollando en este momento la segunda etapa de un proyecto con el instituto nacional de colonización y el INACOP el instituto nacional de cooperativismo en el trabajo que estamos haciendo con cooperativas de colonos en salto en artigas y en la zona norte de paisandú estamos en la elaboración de un proyecto especialmente para los colegios cooperativos de salto que ya son tres tres colegios cooperativos que vamos a trabajar en la gestión y vamos a trabajar en la inclusión del tema cooperativo en la educación en esos colegios vamos a trabajar con los docentes vamos a trabajar con el equipo de dirección con los tres juntos para realmente trabajar el tema de la formación en cooperativismo y también la mesa intercooperativa está preparando junto con las cooperativas de salto y de la región la cuarta cumbre de cooperativas de las américas que se va a realizar en montevideo del 14 al 18 de noviembre bueno precisamente sobre esta actividad sobre esta cumbre de las américas en que consiste quienes se donan de participar y las tareas previas que se están organizando también se refirió Juan Claudio de la educación y va a congregar calculamos entre 400 y 500 cooperativistas de la región de América y del mundo se va a dar conjuntamente un congreso de derecho cooperativo y van a haber ejes temáticos que vamos a empezar a trabajar a partir del 30 de julio en una actividad que se hará regionalmente en fraiventos con las cooperativas de la región norte sin duda es que sigue siendo una herramienta válida para alcanzar objetivos sobre todo en la comunidad juntándose y trabajando en este aspecto yo creo que sigue siendo la herramienta del futuro en un mundo tan individualista que las personas encuentren una necesidad común a resolverla en conjunto creo que es lo más valioso que podemos tener y en una sociedad que a veces está muy criticada por falta de valores la solidaridad la cooperación la ayuda mutua la honestidad la transparencia la democracia está en las cooperativas por lo tanto creo que hasta desde el ámbito educativo podemos aportar las cooperativas a una sociedad más justa a una sociedad más solidaria y a una sociedad que cuide el medio ambiente y Salto sigue predominando digamos el tema de cooperativas de viviendas pero se ha visto que ha crecido ese número sí, sí las cooperativas de vivienda han crecido porque obviamente es la manera en que mucha gente tiene la posibilidad de acceso a una vivienda pero además el movimiento cooperativa está dado en cooperativas sociales que se han creado en cooperativas de trabajo y en muchas formas que la gente ha encontrado para poder desarrollar una actividad o lograr un medio de vida digo la mesa intercooperativa ha estado trabajando muy cerca con el Mides ahora y con la Intendencia para ver cómo logramos que la cooperativa Las Gaviotas de los recicladores pueda salir adelante y pueda trabajar fuertemente para mejorar la calidad de vida de sus integrandos Muy bien señores ¿Qué les parece si actualizamos la información en este caso económica así cotizan las principales monedas? Es una presentación de Puerta al Este caso de cambio El dólar a la compra 29,75 a la venta 30,95 el peso argentino 1,45 2,45 el real 8,39 y el euro 32,55 a la compra 35,05 a la venta Fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio Muy bien señores el tiempo está fresco cielo cubierto 12 grados con 8 décimos la temperatura 96% la humedad 1010 hectopascales la presión ha cambiado hace minutos nada más el Instituto Uruguayo de Meteorología ha cambiado el color naranja de la advertencia que teníamos a amarillo nivel amarillo hasta la medianoche por tormentas y lluvias intensas para esta zona del país repetimos ha cambiado el nivel de riesgo meteorológico a amarillo repetimos hace unos minutos en principio rige hasta la medianoche de hoy lunes igualmente que tener en cuenta que se pueden dar algunas precipitaciones abundantes señores muchas gracias por habernos acompañado ha sido un gusto el reencuentro mañana 12.30 nuestra primera edición informativa que pasen ustedes muy bien y muchas gracias suscríbete Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡet